Miren, esta es la propuesta de trabajo metodológico que obviamente cada parte va a llevar actividades. Por eso era muy importante definir los tiempos. Ahorita esto es entendiendo un proceso de un taller de aquí a octubre que tenemos el seminario. ¿No? Pero bueno, todo se puede ajustar, todo se puede, ¿no? Pero bueno, este es, y es un resumen, también una manera de resumen, digo, para los que no han estado, es en lo que va a consistir la metodología. Es construir una metodología dentro de este contexto amplio de temático de la propuesta del seminario, que es el análisis o la teoría crítica de la decolonialidad. ¿Para qué? ¿No? Que es muy importante que no perdamos de vista esto para después ya meternos a las actividades y a los ejercicios. Pero es muy importante tener claro que el objetivo de construir con ustedes esta metodología es para lograr un proceso en nuestros lugares de descolonización, de emancipación, de liberación. Es decir, que ustedes le llamen, o si es planteamiento en este sentido de buscar el bienestar, la felicidad, como vamos a ver en el módulo que va a empezar, por ejemplo, ¿no? Que le llaman el quirkus legal, buen vivir, en fin. Pero necesitamos plantearnos esto como objetivo, ¿no? Que yo creo, si no me equivoco, o alguien tiene otra opinión, o tiene algo que complementar, o algo que manifestar. Pero este sería el primer objetivo de esta propuesta metodológica, ¿no? Bueno, este es el gran objetivo, pero dentro de la propuesta de la decolonialidad y esto que se está escuchando más a nivel académico, la propuesta dentro del taller es recuperar metodologías que justamente en las últimas, por lo menos en los últimos 40 años o poco más, se han venido construyendo desde Latinoamérica para analizar, para entender, para transformar las realidades sociales y opresión que al día de hoy son evidentes para todo el mundo, producto de este histórico capitalismo, ¿no? Entonces, esa es la base. Y en ese sentido, bueno, vamos a tocar tres aspectos que también ya lo he mencionado. Bueno, los tres ejes que van a ir como en la parte, es lo que retomo de la parte de la propuesta teórica para que nos vaya guiando a nuestro trabajo práctico, pero no como una receta, sino como algo que nosotros, estando acá, vamos a ir reflexionando, trabajando para lograr, pues, esa incidencia que queremos, esa transformación social en nuestros contextos, desde las prácticas que hacemos, en particular, en su caso, las prácticas de comunicación comunitaria, ¿no? como herramientas, finalmente, de transformación social de esas realidades de opresión, ¿no? Es muy importante tener claro para mí todo, todo el enunciado, porque hay mucha confusión, hay mucha, mucha, este, mucha confusión en términos de que estamos, creo yo, y bueno, también, por favor, den sus opiniones, confundiendo un poco los medios como si fueran fines y perdiendo los fines, ¿no?, dentro de nuestras realidades sociales, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué ha hecho este sistema capitalista desde esta colonialidad del saber, desde sus instituciones de conocimiento, como son las escuelas, universidades, pues, se ha sido señalar, clasificar, dividir y enunciar los problemas. Entonces, ¿qué pasa mucho? Que seamos universidad, ONG, colectivo, no sé, que queremos ir a trabajar o estamos en una comunidad, mucho nos guiamos por estos ya parámetros establecidos, estas clasificaciones, estos problemas que realmente nos surgen desde la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué vemos como resultado? Y en la mayoría de los casos son proyectos que se hacen, pero que no inciden, que no transforman, que, pues, deja igual a las comunidades, ¿no? Que ayudan más bien a reproducir un sistema de opresión o de estado de las cosas igual, o de, bueno, mientras esté yo bien acá, o sea, no hay una reflexión profunda, aunque sí muchos vivimos o somos conscientes de estas opresiones, ¿no? Entonces, de lo que se trata con este trabajo, con este ejercicio, con esta propuesta metodológica, es partir, partir de las realidades concretas en el presente, ¿no? En las que estamos y en las que queremos incidir y queremos trabajar, queremos lograr algunos cambios en relación a estos principios, ¿no? A esta búsqueda de liberación, de libertad. Para eso, obviamente, es que no vamos a decir, ¿no? Hay pueblos que nos van a compartir sus experiencias, pero que no van a hacer recetas, ¿no? Lo importante es herramientas metodológicas para conocer realmente los contextos, el contexto, la comunidad, las personas, los problemas, problematizar, ¿no? En ese sentido es que por eso propongo, en términos metodológicos, que esta estructura que nos muestra tres actores en relación a uno en medio. Entonces, vamos a hablar de nosotros como nosotros. Es decir, en este caso, vamos a ser ustedes, ¿no? Nosotros, los que estamos aquí, vamos a definir, por eso es muy importante, originalmente se ha planteado un ejercicio, muy ejercicio de sistematización de nuestras prácticas, porque ahí entra este nosotros, ¿no? Es decir, nosotros como colectivo de comunicación comunitaria, quiénes somos, qué hacemos y qué hemos hecho, ¿no? Un proceso ejercicio, digo, porque un proceso de sistematización, pues, obviamente, no nos da quizá ni siquiera la forma virtual ni el tiempo, pero sí vamos a esbozar y van a tener materiales para que estemos haciendo este ejercicio de reconocernos, ¿no? Quiénes somos nosotros y qué queremos y qué estamos haciendo. El otro trabajo, las otras, otro, digamos, bloque de actividades va a consistir en conocerla a los otros, nosotros. Es decir, en nuestra comunidad, con quienes estamos trabajando, tratar de llevar a cabo un proceso de conocimiento desde el lugar, desde la gente, obviamente, a medida de nuestras posibilidades, ahí va a ser muy importante ahora, por eso, definir, tomando mucho en cuenta esto, qué realmente es viable para sus contextos, para sus posibilidades de ahora de ustedes, ¿no? Tanto en términos tecnológicos de acceso a, bueno, a todo esto que estamos llevando virtualmente como en términos de trabajo con la gente con la que ustedes trabajan. Es decir, ustedes trabajan en su comunidad diferentes temáticas a través de los medios de comunicación. Entonces, vamos a trabajar un proceso de diagnóstico desde la perspectiva de Semelman, desde la perspectiva muy importante de recuperar de la totalidad, ¿no? La totalidad como base epistemológica. ¿Por qué hablo de esto? Y después vamos a ir poco a poco a nuestros ejercicios y comprenderlo. Porque nuestra forma de entender y de analizar las realidades sociales también se han enfocado mucho a la división, ¿no? O sea, está bien dividir por ámbitos, está bien dividir lo social, lo económico, lo cultural para entender, pero no debe ser como para tenerlo como objetivo en sí, sino tener la totalidad de la realidad que analizamos. Es decir, si nuestro tema que queremos abordar desde nuestra práctica de un medio de comunicación es la contaminación, por ejemplo, del río que pasa por nuestra comunidad, tenemos que entender toda la totalidad de la comunidad, es decir, el ámbito social, cultural, político, cómo problematizar que el río está contaminado, en qué nos afecta. Son ejemplos, ¿no? Pero esa es la idea en lo que vamos a estar trabajando con estas metodologías, ¿no? Que no son recetas, insisto, sino son formas de ir construyendo de acuerdo a nuestras realidades sociales para comprender. ¿Para qué queremos comprender y conocer? Bueno, aquí están los principios que les mencionaba de lo que ya he mencionado mucho de los autores, ¿no? Algunos que recupero aquí rápidamente para los que a lo mejor no han estado o a manera de resumen, ponerles principios, ejes, ¿no? Es decir, leer la realidad, conocer para transformar, dicen, ¿no? Dice Pablo Freire, vamos a conocer las realidades sociales desde la gente, desde su realidad con la gente. Esto es muy importante para los fines de esto. Vamos a hacer una investigación igual, porque finalmente los que estamos queriendo hacer proyectos sociales, de transformación social, pues tenemos que tener estos procesos de investigación e incluso procesos pedagógicos, ¿no? Porque la transformación de la realidad social de opresiones, pues no es algo de información, no es tener la información y ya voy a ser libre, ¿no? Si consideramos todo lo que hemos visto en el módulo primero, pues vimos, ¿no? Que nos han formado desde que nacemos hasta el día de hoy, ¿no? En estas instituciones con un pensamiento homogéneo, con un pensamiento único, de una forma de ver la vida, pues que obviamente los que estamos aquí en este espacio, por eso le puse arriba Laboratorio Artesanal del Pensamiento, ¿no? Porque creo más que desde las ciencias sociales tenemos que aportar y empezar a construir, ¿no? Toda una forma de conocimiento que venga desde la gente, ¿no? Ahorita ya sabemos que hay problemas, que hay crisis, que hay un montón, eso lo vemos incluso, pero también es momento de retomar incluso lo que estas propuestas metodológicas planteaban desde su origen, ¿no? Transformar eso, conocernos, conocer, problematizar, saber qué necesidades tenemos y desde las propias comunidades accionar para el cambio, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? Producir conocimiento, por eso el pensamiento no basta con, por ejemplo, no es que si el equilíbrio lejal tiene sus propios fundamentos epistemológicos, pues también tendría que verse cómo se aterriza en la acción, en la práctica, ¿no? Pero eso es un contexto, nosotros necesitamos estar en nuestros lugares, producir el conocimiento que tenemos como organización, que tenemos como comunidad, que tenemos como personas, ¿no? Empezar a problematizar desde ahí, empezar a problematizar desde mirarnos, desde vernos, desde sentirnos incluso, ¿no? Por acá también menciono como, pues, un ejemplo, pero muy importante, este equilibrar entre la razón y el sentir, ya vimos que también ya estudiamos en los módulos y eso que tenemos una formación racional, materialista, ¿no? Que no toma en cuenta un montón de aspectos de la vida, como ahora ya se ha mencionado, que como la naturaleza, como el cosmos, los seres vivos, un montón de, un amplio mundo donde no solo hay que nombrar, sino que hay que realmente saber en nuestra, reconocer y recuperar en el conocimiento de nosotros mismos en nuestras comunidades, ¿no? No solo a manera de que alguien enuncie que la naturaleza, la relación, sino realmente ver en qué sentido en nuestros lugares se da esa relación con el cosmos, con la naturaleza, entre los seres vivos, entre los hombres y las mujeres, ¿no? Para construir esa comunidad. Entonces, por eso, bueno, entonces la metodología va a estar dividida en estos tres momentos, de alguna manera, ¿no? Por decir así, en estos, en un momento donde vamos a hablar de nosotros, de nuestra práctica, en un intento de sistematizar en el sentido de, en el presente, saber quiénes hemos sido, qué hemos hecho y qué estamos haciendo, ¿no? Luego, el otro, nosotros, es nuestra comunidad, ¿no? En nuestro entorno, donde queremos trabajar, donde estamos trabajando, y hacer unos ejercicios para, pues, tratar, ¿no? Tener herramientas de cómo estamos acercando a conocer y a problematizar con la gente o desde nuestras realidades. Y el otro, es cómo, entonces, en nuestro caso, podemos construir desde lo que hacemos nosotros, en lo que, en donde estamos con nosotros, en la comunidad, pues, procesos comunitarios, ¿no? Que es lo que finalmente quieren desde la práctica de los medios de comunicación, ¿no? Cómo generar desde el medio de comunicación procesos comunitarios que nos ayuden al buen vivir, a la vida feliz, a una buena salud, a la liberación, a cómo le vamos a conceptualizar en cada lugar, pero que sí tiene que ver con poner en evidencia y mucho en reflexión la problematización en relación a lo que nos oprime, pero como comunidad, ¿no? Entonces, aquí es mucho ejercicio, por eso es muy importante que ahorita los que están, las que están, estemos pensando en lo que va a implicar para ver las posibilidades reales que tenemos en cada lugar, ¿no? Para ver las posibilidades en las que están también, desde dónde están, en poder participar y llevar a cabo este ejercicio, o poder saber las necesidades concretas de cada quien. Pero este es, en general, lo que la división de la metodología en tres momentos para los otros, bueno, los otros es en el camino de ir identificando esas problematizaciones, ¿no? Esas problematizaciones dentro de nuestro territorio. Otro que son aspectos fundamentales que engloban esta metodología, que ya se las había compartido, es la cultura, el territorio y las identidades. Porque no podemos, digamos, hablar ahora que mucho está el tema del territorio, de las amenazas, de esto, como última estrategia que está amenazando a los territorios, porque históricamente vimos que eso ha sido a lo largo del tiempo, de muchas maneras. Entonces, no podemos hablar de cultura sin un territorio, de identidades sin cultura y sin territorio, sin cultura. Entonces, pero esos son ejes también conceptuales que vamos a tener. Lo importante es que en la metodología vamos a tratar con esto esquema, ir plasmando, ¿no? Como cada lugar, cada, este, y bueno, y luego las estrategias, ¿no? Ya a nosotros, nosotros una vez que conocemos, que problematizamos con la gente o entre nuestro equipo de trabajo en su comunidad, si no es que puedan ahorita, por razones de la pandemia y estas cosas, o por convocatorias, en fin, son procesos comunitarios. Eso es muy importante también tener claro, porque si no, pues, a nivel teórico ya están los módulos, ¿no? Entonces, la idea es que con este análisis ya vamos a identificar esto, ¿no? Porque a veces los otros dominantes, que era una reflexión que justo ya estaba haciendo, y en relación a estos tres, digamos, grandes bloques que analiza esta nueva teoría crítica, no solamente son aquellos que nos agreden, nos oprimen como tal, ¿no? Por ejemplo, a veces proyectos extractivistas, gobierno con programas, partidos políticos, sino también formas de ser, formas de saber que están aquí, ¿no? Dentro de aquí, dentro de acá, y que tenemos que ir problematizando en el momento en que vamos conociendo y describiendo, está, narrando estas realidades, ¿no? Para que entonces, pues, podamos plantear ciertas estrategias, o una estrategia en este ejercicio de acción que puedan entonces poner en práctica. por eso es muy importante que considerar que estos son tres momentos, pero uno cuarto va a ser una vez definido esto que queremos y una estrategia para apuntar a eso que queremos como comunidad, como, sí, como comunidad, vamos a elaborar un, y esa es la tarea, ¿no? También, a reserva y a ver, Dona también, coméntame de todo esto, porque es ya la, en lo que se van a dividir los tres momentos, las actividades, para tener un tiempo de poder hacer cada uno su, ¿cómo se dice? Pues su, al compartir sus resultados, sus propuestas, lo que encontraron, hacerlo a manera de medio de comunicación, o sea, a ver, Dona, ayúdame ahí, es decir, de quienes van a hacer radio, por ahí había una propuesta de hacer, creo que cápsulas de radio en torno a un tema que había planteado Rafa y Sofía, entonces eso, eso vamos a compartir, ¿no? Como vamos a tratar de que, pues, este espacio sea sobre todo de construcción, y sobre todo de construcción para que les abone a su trabajo, no para que les dé más trabajo, sino que realmente pueda ser útil, por eso es muy importante su participación y su decisión, ¿no? De decir, realmente creen posible poder hacer esto en sus espacios y en sus comunidades. Entonces, hay otro momento final donde vamos a dar un tiempo para poder hacer, bueno, resumir lo que hemos encontrado, y quizá en lo que cada uno haya aterrizado, quizá su proyecto de comunicación, ¿no? Un video sobre la problematización y las estrategias que resultaron de este trabajo, así, y compartirlo, ¿no? Esa es, bueno, a grandes rasgos, porque ya vamos a iniciar a partir de, pues, de que ahora defina, ¿no? Realmente su tema, su proyecto, primero ustedes, que compartan qué colectivos son, qué organización, y luego, qué tema, qué tema les gustaría abordar con esta construcción, en este espacio de laboratorio, el pensamiento para, pues, para llevar a cabo esa investigación y para poder tener una estrategia, ¿no? Una estrategia, aunque sea una, que pueda aportar a ese bienestar comunitario. Pues, eso, eso sería en general. Tona, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta o sugerencia? Porque después, sí. Solo como comentario, ¿no? Lo que decías que, este, no se trataría tanto de inventarse un trabajo, una propuesta sin, o sea, no darse más trabajo, sino a partir de lo mismo que ya estamos haciendo, de nuestras prácticas de comunicación, pues, como dices, sistematizar, escoger como un tema en particular de todo lo que hacemos para sistematizarlo y observarlo, ¿no? Y analizarlo a partir de esta metodología que se va a ir desarrollando, a partir de esta propuesta que tienes, ¿no? De esto que estás ahorita proyectando. Para mí es como la idea. Yo creo que sí, la vez pasada, la sesión pasada me confundí un poquito. También cuando hablé de ponerme a hacer un trabajo sobre este tema del agua, de Ayutla y de lo que están haciendo los medios de difusión, porque sí, era como justo lo que dije, que ahorita no se trataba, ¿no? De inventarse un trabajo y no de partir de lo que ya estamos haciendo. Entonces, creo que me confundí con el módulo, ¿no? Con el ejercicio del módulo, pero retiro lo que dije la vez pasada. Bueno. Bueno. Pues, si alguien no tiene alguna observación, comentario, complementar, vamos a hacer entonces el ejercicio que les digo, ¿sale? Para, pues, de una vez poner, les digo, es un doble sentido. Vamos a ver cómo nos funciona esto así. Pero yo creo que vamos a dar unos 20 minutos. Hay gente, Dona, que están juntos, como Sofía y como Rafa, que yo no sé qué posibilidades hay en este, hola, en este espacio así virtual de que puedan trabajar la gente. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, ahorita que la idea es que cada uno trabaje en 20 minutos, describa rápidamente su colectivo, a qué se dedica en esto, y luego el tema, el tema, ¿no? que quieren trabajar o que les gustaría trabajar, ¿no? O, por ejemplo, quienes tengan dudas, ¿no? Como por ahí, bueno, Lulú había expresado algunas dudas y algún interés, pues, de una vez, todo nos sirve, ¿no? Todo nos va sirviendo a todos para definir un poco nuestra forma, ¿no? Nuestra forma más viable. Porque, insisto, como dice Dona, no sé, se trata de que este espacio sea algo que también les sirva, les ayude, les abone en sus propios procesos, ¿no? Que llevan un montón, que llevan mucho tiempo, muchos, y que incluso, pues, también, por supuesto, que pueden aportar, ¿no? Y apoyar, pero, entonces, hay veces eso, que no busquemos, quizá, temas así, sino yo entiendo que cada uno ya tiene su organización, ya participa en una organización y, por tanto, pues, ya tiene temáticas de trabajo, ¿no? Y la comunidad, obviamente, eso es muy importante también, ser muy claros en esto para saber qué posibilidades tienen, hasta dónde vamos a poder cada espacio llegar, ¿no? Porque, si nos proponemos trabajar varias comunidades, pues, cómo vamos a integrar, desde dónde vamos a tener la información, si realmente es viable en algún momento poder hacer un ejercicio con los involucrados en el tema. Entonces, sí es muy importante que midan ahí, ¿no? sus fuerzas y sus posibilidades para que realmente sea beneficioso para ustedes, ¿no? Y no al final, digamos, ay, no, pues, es que, como me lo planteé, no pude ir, la gente por la pandemia no se junta, o en fin, ¿no? Cosas que pueden pasar y que ustedes son los que mejor saben en sus lugares. Entonces, eso, eso vamos a hacer con los que están ya por ahí, bueno, ya habían compartido como Rafa y Sofía, pero ahora, bueno, la idea es, es que, que lo hagamos como para presentar, ¿no? Un poco para ya tener como esa, esa dinámica. Hay una que quería retomar y que es muy importante porque no hemos retomado, pero la vamos a tener presente porque finalmente por aquí ya habían definido algunos, ¿no? Ya tenemos ahí unas definiciones de qué es comunicación comunitaria. Algo muy importante a lo largo del trabajo para mí es insistir como en entender, ¿no? En ir definiendo desde nosotros mismos y a lo mejor por segunda, tercera, cuarta vez qué estamos entendiendo por lo que estamos haciendo, ¿no? Si es salud comunitaria o si es comunicación comunitaria, si es economía solidaria, todos estos trabajos que enmarcan nuestras acciones, tener claro cómo las definimos, Cómo las estamos construyendo en la definición. Obviamente aquí no hablo de cómo se definen según la UNESCO o según la OMS, hablo de cómo la estamos entendiendo nosotros para que esa definición, ese concepto, pues obvio que ahí va nuestro objetivo de lo que queremos lograr a nivel de nuestra práctica haciendo medios de comunicación, haciendo comunicación comunitaria. Así que pues eso va a ser para que ya no abarquemos más tiempo. Entonces quiero saber, todos tienen posibilidad ahorita de estar 20 minutos para trabajar y definir, solo contar quiénes son, cómo se llama su colectivo, a qué se dedican y qué tema quieren trabajar. ¿Sí? Tornal, ¿cómo ves? A mí me parece bien. Lulú, Don Bonifacio, Sofía, Dicen, sí. Adelante, pues. Muy bien, ¿quién es? Yamurits. Ahí está bien. Yamurits, ¿quién es? Yamurits. Hola. 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 Bueno, no sé si nos conocemos, pero así sería la dinámica, ¿está bien? Todos pueden. Bueno, miren, entonces son las 5.45. ¿Qué les parece? Creen 15 o 20 minutos que puedan brevemente, este, pues eso, ya decir, pues, quiénes son, cómo se llama su colectivo y a qué se dedica su colectivo y qué tema, qué tema desde lo que están haciendo quieren, les gustaría trabajar y obviamente qué comunidad, ¿no? Qué lugar. ¿Sí? Ahorita, mientras lo voy a ir escribiendo. ¿Cómo? Yo propongo poner 15, yo propongo poner 15 minutos y vamos sondeando, si necesitan más tiempo, pues damos más tiempo. Muy bien, sí, sí. Pero sería ahorita ya directamente o en 15 minutos, ya no entendí. En 15 minutos, porfa, porque si no, este, necesitamos hacer el ejercicio y tenerlo, ¿no? y eso, cada uno con su ser, de eso, esto que digo. Entonces, en 15 minutos, que es algo muy sencillo, solo es para ya tener los temas, para saber que, eso, ¿no? Empezarnos ya a, ahí a meter en nosotros. Entonces, en 15 minutos, a las 6, 6 y 4. Liliana, soy Bonnie. ¿Sí me escuchan? Hola, Bonnie. ¿Quién es? Sí, sí. Quería comentar antes. Nosotros nos sentamos 6, solo que los chicos, oí, los dejaron la radio en otro taller igual, sobre instalación de un servidor para la intranet. No sé si pueden entrar todavía, porque ya es tarde. Pero hemos estado proponiendo trabajar, como somos la misma radio, trabajar los 7 juntos. A ver, ¿qué te parece? Se nos está muy loco. Por cada video, hacer una, un pequeñito, un programa radiofónico entre los 7, no sé, 25, 30 minutos. y por ejemplo, en el primero, hablar un poco de lo que es la modernidad, el capitalismo y el colonialismo. Y así seguirnos con los demás videos. Estamos atrasadísimos, claro, porque ya ingresamos tarde y no hemos podido estar todos. pero hasta hace rato llevamos en el tercer video todos terminado. Entonces, la propuesta sería mía antes de escribirla, si aceptarían que los 7 entregáramos juntos el mismo trabajo, claro, cada quien con sus apuntes que vaya haciendo dentro de cada video. pero eso, no sé si se puede aceptar con un mini programa de radio. Claro, si, yo tengo una pregunta, ¿estusiete compañeros? Por supuesto, o sea, de entrada, sí, sí es la idea, ¿no? Que trabajen en equipo y ver las formas, ¿no? A nivel, sobre todo cuando la virtualidad nos toque cómo hacerlo, pero, pero sí en su, en su lugar, por supuesto, ¿no? La idea es esa, que trabajen, pues, con su, con su proyecto, con su colectivo. Mi duda es, estos siete compañeros que dice, ¿están en la misma zona, en la misma comunidad, están en diferente comunidad? Somos de diferentes comunidades, distantes, no sé, algunos 40 kilómetros de recorrido de carretera, pero todos coincidimos en la radio, todos coincidimos en la radio. Ah, perfecto. En algún momento nos encontramos en ciertos días de la semana, todos juntos. Ah, muy bien. No, pues, está muy bien. Aquí, solo una precisión en relación a, a, a que está muy bien, que ya definan su producto, de la que van a, como, a plasmar un poco los resultados del trabajo, solo que la invitación antes de hablar de colonialidad y capitalismo y esto, es hacer estos ejercicios en el taller que estamos aquí ahora, nos va a llevar a hacer ejercicios, por ejemplo, si cada, cada persona de los siete que dice que son, van a poder trabajar un poco en su comunidad, que eso va a ser muy rico porque cada uno conoce su comunidad y ya tiene un conocimiento. A lo mejor cada persona va a poder trabajar en algún momento con gente de su comunidad y si no, entre ustedes siete van a poder hacer estos ejercicios que se van a llevar a cabo para, para profundizar sobre todo en, en conocernos, en conocerse, en conocer tanto como sus problemas como sus posibilidades. Entonces, si bien, claro que puede ser los videos, ¿no? Como esto que dice, tenemos que plasmar la propuesta de la gente, ¿no? La problematización de la gente y la propuesta desde la gente. para, para hacer frente o para esta decolonialidad que queremos de, de los problemáticas que estamos viviendo. ¿Sí me expliqué tu, Bonifacio? Creo que sí, creo que sí lo entendí. ¿Sí? O sea, sí hemos trabajado con personas de las comunidades, de las minas cooperativas locales, entonces, para contactar a personas sin problema. Ya nada más bien como que, nos describan si en qué es lo que hay que hacer en ese proceso como de detectar la problemática, si es sobre esto, sobre modernidad, capitalismo y otros conceptos. y sin duda lo podríamos hacer. Tal vez no muy extensos, muy densos, pero sí, algo podríamos hacer aquí en esa comunidad. Sí, exacto, son ejercicios, de hecho, le digo que si cada uno no pudiera estar trabajando con la comunidad, pueden ser entre ustedes, entre ustedes que se junten y hagan los ejercicios para que de ahí puedan construir el producto final, digamos, con estos videos que ustedes van a tener un objetivo de hacer estos videos, van a tener un objetivo en la comunidad de compartirlos. Entonces, este camino de aquí a aquí llegamos, vamos a estar construyendo o documentando todo lo que tengamos como comunidad, por ejemplo, qué comunidades son, cómo viven el territorio, qué problemáticas son y vivimos y cómo estas se relacionan con estos temas que usted menciona y que han estado viendo en los otros módulos, con la modernidad, con el desarrollo, entonces, sí, no se preocupe, cada día, cada actividad va a llevar como una explicaciones, pero sí, es muy importante esto que dicen, y sí, por supuesto, los siete. Ahora, lo que nada más vamos a hacer y en su caso va a ser es contarnos en el ejercicio ahorita en estos 15 minutos cómo se llama su colectivo, qué trabajo hacen, cuántas comunidades quizá lo integran y dónde quieren realizar ese trabajo, es decir, si son siete, pero hacia dónde van a a llevar estos videos, ¿no? Si solo a nivel Huetzalán, bueno, no recuerdo dónde estabas, en Huetzalán o en Conutla, y, ah, muy bien, y supongo que es para que los jóvenes o las personas pues lleven estas reflexiones a sus comunidades, estos videos que quieren hacer, ¿no? Claro. Ah, bueno, pues eso, entonces así, exacto, así vamos a hacer ahorita, vamos a escribir para ahorita compartir y contar nuestro nombre del colectivo, obviamente de su nombre, qué hacen, a qué se dedican, ¿no? Qué hacen como colectivo y en concreto esto que les gustaría hacer y desarrollar, ¿no? Como parte de esta, pues de este taller artesanal, de este taller, ¿no? De metodología. Entonces, bueno, pues corren 15 minutitos y ahorita ya les llamamos o ahí levantan la manita cuando ya hayan terminado. Estoy escribiendo en el chat, este, Ileana, las preguntas para que las tengan ahí y mirándolas. A ver, si ven ahí en el chat, ahí puse cómo se llama, bueno, me faltó una O, cómo se llama su colectivo, qué es lo que hacen, a qué se dedican, qué nos gustaría desarrollar en este taller, o sea, el tema, ¿no? en específico. Sí, Lulu, y tú también por ahí, por tus dudas que tenías así para, de una vez. Está, está bien lo que escribí, este, sí lo ven todas y todos, lo que puse en el chat, ahí digo, para que vayan viendo y, e igual, si alguien ya tiene esas preguntas, pues igual ya las pueden compartir. No, no se me pasó alguna, este, pregunta, Ileana. Yo sé, no la encuentro, déjame ver, quiero salir. En el chat, chatear, es que quería ponerlo en la pantalla, pero no lo encuentro, cómo, pero, como tengo, ah, ya, ya, es que tenía pantalla compartida y no. hay alguna pregunta que me haya faltado. Ah, ok, el tema, no, el lugar, decir el lugar donde están, ella lo anotó, y, y dónde, y el, y el lugar, si fuera el caso, de dónde quieren realizar su ejercicio. ahí está en el chat todas las preguntas para que las vayan viendo, aquí quienes hacen equipo pues es Sofía y Rafa, y ya cada quien ahí, en el momento en que tenga ya esas preguntas, pues, nos dice y ya las pueden compartir. Ajá, y las vamos a compartir ahorita así, en contado, también. Pero no se preocupen, ahorita cada una, ya los miren, ya vamos a empezar para que justo compartamos y no nos estemos haciendo marañas, solitas, entonces vamos a compartir como los tengo acá, como yo los veo. Don Bonnie, ¿cómo va? Porque usted está el primer, está, es el primero en mi lista, no sé cómo vaya por ahí, pero si no, está Itzy. Itzy, ¿estás lista? Sí, bueno, así listas están. Si pueden, cuando les toque hablar, encender su cámara, si es posible, estaré mejor. Si no se les va la señal. Bueno, a ver si no se me traba. Este, a ver, ahí puedes volver a proyectar las preguntas. para comentar, para comentar por orden. Gracias. Ah, bueno, bueno, yo me llamo Itzel, me dicen Itzy, y, bueno, actualmente estoy colaborando en la asociación en redes por la diversidad de equidad y sustentabilidad, y también me gusta de pronto tejerme con, con amigas y compañeras, y conspirar en otras cosas, aunque no conformemos como un colectivo como tal. Y, bueno, yo ahora me encuentro viviendo en Pat Square, Michoacán, soy de Jalisco, de la barca Jalisco, es un municipio chiquito que está colindando con el estado de Michoacán, pero, pues, luego me vine a estudiar a Morelia, Michoacán, y, y como que eché raíz por acá, y además, mis abuelas eran de Michoacán, entonces, pues, yo me siento Michoacán. Y, pero bueno, de parte de la asociación, pues, hay varias personas, bueno, tengo una compañera en Morelia, hay dos compañeras en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Puebla, en, TX, y, y, bueno, pues, como que sí estamos medios dispersos. Y, bueno, la asociación se dedica a acompañar procesos de comunicación comunitaria, y, ahí, por ahí, también trabajamos con Don Boni, saludos Don Boni. Y, y, pues, como justo ahorita estoy yo aquí, en, otras compañeras no se pudieron conectar, pues, no sé como qué tema vamos a abordar, este, y, tampoco sé desde, pero, pues, sí, o también podría, pues, sí, voy a preguntarles, porque también no sé cómo estén mis compañeras de condiciones y posibilidad, pero bueno, esos, los últimos, pues, quedarían pendientes de responder. Muy bien, y sí, gracias, mira, no sé si ya habías estado en el taller participando, ¿me habías estado? Me metí a una de unión hace como unas semanas, pero justo como también estamos en, estábamos teniendo un taller los jueves en las tardes, pues, se cruzaba con esto y no me había podido conectar más. Bien, mira, porque, bueno, pues, si sabes, hay más, había, o hay más, más contenidos, ¿no?, dentro de este seminario. El tema tiene el taller, es muy importante para ahora que lo platiques, porque, para tener, para que definan un poco, ¿no? Por eso, no sé si llegaste desde el principio, pero va a estar grabado para que le eches un ojo a lo que propuse, ¿no?, como metodología, a los talleres pasados, pero sobre todo es muy importante que sí definan qué quieren un poco de participar en el espacio, ¿no? Las actividades a partir de ahora van a ir mucho en el sentido, pues, de abonar a su trabajo, ¿no? Lo que hagan en temas de comunicación comunitaria, todo trabajo, cualquier tema que sea, insisto, otros, como alimentación, soberanía, todos debemos partir, si realmente queremos a esa, ¿no?, como incidir en esa transformación social, aportar, hacer un trabajo como el que vamos a proponer acá, ¿no? Cómo conocemos las realidades sociales en la comunidad donde queremos hacer nuestro trabajo de comunicación o de acción política o de ustedes como sea su trabajo social, ¿no?, o su práctica. es muy importante que entre ustedes hay la complejidad es que todas las que forman el colectivo están separadas, no están en la misma región, en la misma comunidad y eso, pues, a ustedes les va a implicar un poco de tiempo, entonces, pueden ir eso comentando entre ustedes, ¿no?, o si a lo mejor tú eres la que estás interesada y tú eliges participar en relación, obviamente, a un trabajo o tema que ustedes como colectivo van haciendo o si quieren participar todas, les implicaría tener reuniones, además de esto, de esta y de las actividades. Entonces, sí es muy importante, ¿no?, que definan para que puedan llevar a cabo, pues, lo mejor posible en los ejercicios y sobre todo que les aporte a ustedes, ¿no?, a ir construyendo este ejercicio que va a ser para ustedes, para su trabajo. Entonces, esa sería, ahí sí, la tarea para ti, la actividad, para que, porque ya a partir, miren, del otro ejercicio y un poco nos hemos estado tardando, bueno, primero también por mi accidente, pero ya tenemos que empezar como en la práctica, ¿no?, a hacer los ejercicios y esto quiere decir que ya tenemos ubicado, pues, qué tema y qué lugar y con qué gente sientes entre nosotras y es en algún lugar que estás o en tu comunidad, pero vamos, es, no es otra cosa que lo que ustedes ya vienen haciendo, ¿no?, solo tienen que definir exactamente quién va a participar, cómo, en dónde y qué tema, ¿no?, ¿sale? De todos modos, esto lo vamos a subir a la plataforma para que lo tengan de recuerdo de aquí a la siguiente sesión porque esa va a ser para algunos como tú, la actividad a ir definiendo porque hay otros compañeros que vas a escuchar que ya tienen como ubicado, ¿no?, su tema, su lugar, para que escuches y veas por dónde. Muchas gracias, sí, sí. Sigue don Bonifacio o Leonardo, alguien de ustedes cómo va para que comparta ya murir, Lulú, Sofía y Julia. Bueno, yo estoy tratando de subir unas diapositivas que indican, creo que ya está ahí en el grupo, no sé si lo pueden checar, en el grupo del séptimo seminario mesoamericano. ¿En el Watt? Ajá, en el Watt. Ajá. Y acá se ven un documento. Son 11 diapositivas, ¿lo podrías poner en pantalla? Sí. Por favor. Sí, sí. Ahí va. Está descargando. Ajá. Y ahorita ya lo... Sí, es posible. Está tardando un poquito en descargar, pero ahí va. Sí, a mí me costó también mucho acá. A veces me contestaba. Ah, mira. Ahorita que abra, no sé si es el archivo, si es mi cel, si es que está lloviendo. Acá, acá lo tengo. ¿Ya lo tienes? Tú, a ver. Porque me sigue... Ah, no sé. Listo, don Paz. Bueno, este... si somos la unión de cooperativas TACEPAN. Puedes pasar a la siguiente, porfa. Ahí está la ubicación en el estado de Puebla. Actualmente estamos en 34 municipios, 5 de Veracruz y 29 de Puebla. El siguiente. Nos ubicamos en la zona oriental del estado de Puebla y también la norte actualmente. Somos hablantes de la lengua náhuatl y la lengua totonacú, además del español también. Y se conforma la unión de cooperativas TACEPAN por 432 cooperativas actuales, locales actualmente. Son 42, 351 socios y tenemos una... pues casi el 80% de indígenas, como se nos describe, y afortunadamente en las cooperativas locales la mayoría son mujeres, son un 64%. La que siguen, por favor. y esta es nuestra razón de ser, pues mejorar la vida del pueblo Masegua, de sus familias, mujeres, jóvenes, niños, niñas, a través del trabajo organizado, formándonos siempre. No tuvimos oportunidad de formarnos en la escuela formal, pero en la TACEPAN siempre estamos buscando cómo formarnos en microfinanzas, en producción orgánica, en la salud, en la misma educación, en cómo hacer sus productos, de los productos que tenemos aquí, activamos, y buscamos construir esta, pues, una vida sana, una vida saludable, que no solamente se extiende en años, sino que también se puede hacer feliz, y en eso implica principalmente la salud, promoviendo la sana alimentación, además de la identidad y de la vida de los pueblos originarios. La siguiente. tenemos algunos objetivos estratégicos, pues, lograr que todos nosotros que formamos parte de estas cooperativas locales, podamos nosotros mismos cultivar lo que consumimos y tener excedentes incluso, y consumir de manera cultivar, sembrar y cultivar de manera sana, para que lo que obtengamos sea también sano y no nos perjudique. Pues, fortalecer las áreas de la unión para lograr ser autosuficientes las cooperativas y dar oportunidad a las familias para que puedan seguir aprendiendo. Es cierto, a veces se nos dice que los indígenas somos ignorantes, lo sabemos, alguna vez se nos ha calificado así, pero nosotros a la inversa creemos que sabemos mucho desde, tal vez no del pensamiento científico, pero de lo empírico traemos mucho conocimiento para sobrevivir en este territorio y en eso consiste aplicar estrategias también para que esto no se pierdan esas capacidades individuales y colectivas. Siguiente, por favor. Y bueno, pues, como somos más igualmente y nuestra cultura tiene mucha cosmovisión identitaria, lingüística, entre ellos la danza misma, no queremos perder esa forma de vida que tenemos y seguimos inculcando a las niñas y los niños a través de una escuela que tiene preescolar, primaria y secundaria, incluso donde ponemos también ciertos horarios para educación cooperativa. Y pues, también creamos los espacios que permitan lograr que el género pues, no se vea en que si es hombre o mujer, sino que somos tal vez diferentes de manera física, pero somos iguales siempre en los derechos, en el respeto, en principios y valores. La siguiente. Y este sexto objetivo ha cambiado un poco hasta el 2012 era un poco más trabajar sobre el territorio. Cuando nos dimos cuenta de las amenazas que implican los proyectos energéticos, minerales o hídricos, pues, decidimos hacer nuestras asambleas de defensa del territorio a partir del 2014, dándonos cuenta cuánto estaba invadido el territorio en concesiones, que hasta ese entonces lo desconocíamos. Entonces, aunque dice defender nuestro territorio de la amenaza, nosotros actualmente decimos que trabajamos en desarrollar planes de vida, planes de construcción de vida dentro del territorio más igual, porque eso fortalece el territorio y eso implica también que a la medida que lo fortalezcamos con proyectos de vida podamos limitar que entren los proyectos de muerte. la siguiente y este es nuestro organigrama, somos nueve cooperativas, hay tres asociaciones civiles, creo que no se ve muy bien, pero al centro está Tosepan y Maxtún, que es el medio de comunicación, es una radio indígena comunitaria que transmite en lengua náhuatl un poco en Totonacú, no hemos avanzado mucho, y que fundamentalmente busca fortalecer la vida de los pueblos originarios, su lengua, su identidad, sus derechos, pero también lo que hacen las cooperativas de la unión y también lo que hacen las 432 cooperativas locales en sus pueblos. Esa es nuestra misión como medio de comunicación, de estas 9 cooperativas actualmente que la Tosepan y Tata Mice, que es la que nació en 1977 y que se dedica a la producción orgánica de miel y productos iguales como plantas. Cooperativa Tosepan y Guama, una cooperativa de mujeres que en su momento trabajó proyectos productivos, la cooperativa de ahorro y crédito o préstamos de Tosepan Tome, donde se promueve el ahorro, también se ejerce el crédito, seguro de vida, becas para estudiantes a través de grupos solidarios, diversos productos con el interés más bajo porque también luchamos mucho contra los acritistas, por eso se estableció esta cooperativa microfinanciera. La cooperativa Tosepan Tichanchiva que busca dar los materiales a los construidos en sus casas y en sus viviendas y a través de un país justo. La cooperativa Macebo al-Chicahualis que acopia café, pimienta, miel, transforma y vende incluso exporta. La cooperativa Tosepan Cali que pues da servicios de alimentación, de turismo, hospedaje. La cooperativa Tosepan Paci y servicios de salud integral donde el objetivo no es curarnos sino cuidarnos para no enfermarnos. La cooperativa Tosepan J. que son productores de bambú, muebles, artesanías hasta construcción de vivienda y la cooperativa Tosepan y Zidnek en producción de miel de veja melipona de la cual hemos descubierto pues que tiene muchas eh 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 pero bueno el centro de formación que es como la universidad de formación igualme la asociación civil que se dedica a la asistencia técnica asesoría la fundación Tosepan para buscar recursos para salud para educación y otras actividades de la cooperativa y la radio Tosepan y Maxon la siguiente por favor hemos trabajado desde el dos mil dieciséis para que en el dos mil diecisiete hiciéramos un plan de vida como ya vivimos cuarenta años bueno organizados estamos proponiendo vivir los siguientes cuarenta años por eso hicimos una serie de asambleas de talleres de diagnóstico de preguntarnos quiénes somos qué estamos haciendo y qué queremos hacer mañana y salieron todos estos ejes identidad indígena y campesina procesos educativos e identitarios pueblo y gobernanza algo de los partidos políticos que ya llevaba mi niño hace rato derechos cultulares y territoriales el nomás igual que con la fin mestizo procesos productivos bioculturales economía social y solidaria soberanía y seguridad alimentaria autonomía energética en hogar en armonía por esta inseguridad que sufrimos mucho hay que trabajar mucho en este centro que es si el hogar está en armonía si la familia está en armonía el barrio estará en armonía la comunidad está en armonía obviamente el territorio estará en armonía habrá paz procesos de gobernanza y vida comunitaria son lo que soñamos que podamos lograr a través del agro al árbol de la vida buena o del buen vivir y para eso tenemos ahí los principios de la autonomía la pertenencia del técnico el trabajo el diálogo de saberes el trabajar juntos la espiritualidad por la forma de nuestra creencia ancestral no la religión colonizadora que muchos ya nos ha premiado el pocautalice el vernos bien la transparencia la generosidad el mawishio el querernos el estimarnos el respetarnos el tracauta matiles la confianza no por documentos sino por palabra porque sabemos que nos cumpliremos el yolceguilis la paz en el corazón en el alma en la vida el yolcual el corazón sano el corazón bueno el corazón generoso la identidad la humildad la equidad la organización el tamaquepalice la vida comunitaria y el tamaquepalice también que implica el intercambio de productos cuando no hace falta el dinero o no lo tenemos no nos ahogamos en no tener dinero sino podemos hacer el tamaquepalice que es el intercambio igual como el tamaquepalice nos ayudamos un día uno otros otros y así y en este árbol pues también está la autonomía tecnológica que estamos buscando principalmente porque aquí trabajamos de proyectos como con ITSIM sobre software sobre Inplanet con otros compañeros como de redes como de TIC la telefonía celular comunitaria que estamos desarrollando en la comunidad cercana a Coetzalán del municipio de Coetzalán y la Inplanet y aparte no solo hacemos radio entonces buscamos otras formas de comunicación el siguiente por favor y bueno así es como nos queremos ver en el futuro que queremos alcanzar la vida buena Álvaro Aguilar Ayón quien regresó el siguiente de septiembre pasado aquí en Tocepan que fue nuestro asesor general que vino a ser 40 años aquí siempre habló de la utopía la máxima utopía que tenemos que tener los los más iguales se pueden lograr si estamos organizados y no nos podemos organizar también no podamos lograr esa utopía que nos hemos cifrado en el alma de lograrla eso como en quienes somos y más o menos que estamos haciendo porque explicar 40 años es muchísimo solo quisiera agregar que nos gustaría trabajar muy probablemente el tema de poder y estado poder estado y poder hegemónico parece ser que ese podría ser nuestro eje de los siete chicos y pues ya de paso ir tocando ahí lo que es la modernidad el capitalismo o el colonialismo no sé si contesté a todas las preguntas y perdón por el tiempo que me hice muchas gracias qué bueno ya venía usted bien preparado no sé todo una no para nada todo fue improvisado es que qué gusto la verdad conocer el trabajo que hace que bueno ya lo conozco de otros espacios y bueno ya obvio que es una súper súper organización de las pocas que pues que tenemos en México no bueno no no son pocas pero digamos ahí sí de las más antiguas también en términos de cooperativas entonces bueno muchas gracias yo creo que ahí lo que lo que podría abonar un poco este espacio es justo pues no sé por ahí vi que tienen su plan a dos mil cincuenta y siete algo así ¿no? que están empezando a plantearse en esto en este transitar de sus años de experiencia pues como ven cada vez cosas cosas nuevas de acuerdo a las necesidades ¿no? sobre todo de la gente del contexto de cómo va esta pues como dicen ¿no? este sistema también avanzando en su voracidad pues también tenemos que ir planteando las estrategias ¿no? de vida no sólo de resistencia de lucha sino de vida como veo y que realmente el tema cooperativo comunitario pues es la vía aquí y en muchos lugares del mundo lo ha sido y lo está haciendo entonces creo que ahí lo que faltaría definir trabajar de aquí a estas semanas con sus compañeros siete es en qué parte quizá de este todo este trabajo y plan de hacia dos mil cincuenta y siete claro obvio que bueno contemplando que está está recién planteado no que vamos a llegar no basta ya pero en una parte no que ustedes vean que como dice me parece muy bueno que tenga este tema no poder estado y poder hegemónico y como entonces la tarea del ejercicio con sus compañeros va a ser estar haciendo los ejercicios para después plasmar en los medios que usted quiera como dice un video toda esta reflexión ¿no? porque creo que además desde la experiencia ustedes ustedes como proceso organizativo pueden abonar muchísimo no solo a su propia experiencia sino a otras porque creo que tienen mucho sobre estos temas pero sobre todo de cómo trabajar en relación a este modelo de opresión que finalmente es este poder este estado y este poder hegemónico ¿no? entonces bueno la propuesta sería que usted definiera con sus compañeros algo que les permita en sus tiempos yo sé que no se puede abarcar este todas las comunidades ¿no? ni los 24 municipios ni las 30 o 34 municipios que trabajan ni nada de eso porque es mucho tema es un ejercicio que ustedes en sus posibilidades de tiempo y de espacio puedan definir en una comunidad quizá o en las 7 de estos compañeros o en un trabajo en común colectivo que hagan a nivel organización y que les permita entre todos hacer los ejercicios para ir construyendo estos videos con estos temas con estos temas que toca usted que quiere tocar y que supongo y va a ser la tarea tener como toda esta construcción del pensamiento desde la gente ¿no? para saber exactamente qué es lo que queremos decir desde estos conceptos desde este análisis teórico ¿no? que tenemos como estado como poder ¿cómo le vamos a dar desde la base desde la comunidad desde la práctica también ese conocimiento porque esto es un aspecto muy importante lo oí mencionar mucho el tema de bueno la escuela de los que saben allá o nosotros y es justo esta metodología es precisamente los que han propuesto estas metodologías es para para recuperar en el sentido no porque esté perdido sino porque ahí está y tenemos que conocerlo colectivamente analizar nuestras problemáticas en colectivo para realmente poder planear soluciones y estrategias que vayan más allá como usted está planteando a 50 años a 20 y no solo al inmediato así entonces bueno don Bonifacio muchas gracias sería esa un poco la tarea ahora que platicara con sus compañeros y definiera este tema muy bien podríamos platicar los lunes que tenemos reunión si me puedes hacer un poco más cuadradito aquí en la tarea creo que ya la comprendí pero cualquier cosa ahí te estaremos preguntando y bueno ya te pago saludos ahí sí perdón hace rato no te contesté porque estaba yo ocupado en hacer aquí mi tarea gracias por estar también en este grupo y sin duda ustedes también mucho mucho que que poder enseñarnos aquí en este grupo en este diplomado gracias gracias Bonifacio bueno Leonardo hola yo agradecería que me compartan nuevamente las preguntas para intentar irlas respondiendo en el camino aunque tengo algunas ya adelantadas ahí está ok yo no sé si voy a andar un poco perdido porque en el último taller me perdí por alguna situación una situación bastante familiar pero vamos a intentar responder entiendo que esto es al colectivo que pertenezco donde estoy ahora así es ok bueno este se llama Radio Progreso y equipo de reflexión investigación y comunicación Eric de la compañía de Jesús son dos instituciones que tienen bastante historia de lucha de acompañamiento a las comunidades empobrecidas y a los sectores vulnerables dentro de Honduras Radio Progreso es una radioemisora de los jesuitas de la iglesia católica sin embargo al ser una radioemisora de la iglesia católica no significa de que somos una radioemisora devocional no ni que pasamos las 24 horas del día rezando definitivamente quizás solo tenemos un programa religioso como tal pero es desde la religión alternativa desde la que acompaña desde la que denuncia todas las injusticias que se están haciendo y nuestra programación en la radio está dirigida a eso a denunciar a acompañar las luchas de la ciudadanía a denunciar las injusticias a denunciar todos los abusos que se cometen desde el poder contra las comunidades empobrecidas eso por un lado la radio pero también Radio Progreso está por decirla así en una relación muy cercana para hacerlo en un sentido figurado como una especie de matrimonio con el equipo de reflexión investigación y comunicación Eric que también pertenece a la compañía de Jesús a los sacerdotes jesuitas este es un centro de investigación desde este centro de investigación nosotros hacemos eso precisamente dar investigación sobre la realidad hondureña la realidad centroamericana y este hacemos análisis o sea de análisis con académicos del país pero también análisis con las comunidades que son las que conocen sus problemáticas entonces al final de cuentas eso es Radio Progreso y el Eric no es una radio emisora alternativa al servicio de los más empobrecidos que se matrimonió también con un centro de investigación que busca dar elementos a la población hondureña de esa otra realidad que no se informa desde los medios tradicionales que son controlados por esa oligarquía que es la que nos ha tenido sumidos en la miseria durante varios siglos en honduras lugar donde se encuentran nos encontramos en el Progreso Lloro esta es la zona norte de honduras desde la radio tenemos cobertura en aproximada cobertura total en 13 de los 18 departamentos cobertura parcial en aproximadamente unos 16 departamentos de los 18 que tiene honduras con la radio el centro de investigación si tiene un alcance más nacional ¿no? nos dedicamos a eso a acompañar a la ciudadanía esta otra pregunta la cuatro si no la terminé de de comprender compañera sí perdón bueno es que bueno no sé si has estado en las otras sesiones ¿verdad? ah bueno es porque bueno en el taller la idea es como como le mencionaba al principio y ahí va a quedar grabado para que le eches otro ojito pues la idea es justamente es un taller ¿no? es un taller de cómo construir bueno cómo abordar metodologías que nos permitan construir el conocimiento desde nuestras comunidades ustedes con lo que platicas en este espacio de análisis que hace con las comunidades creo que bueno han de saber un poco un poco justo de esto y pues ahí es donde podría abonar no bueno no solo ahí sino a todo a todo su trabajo pero me refiero a que esta es la intención de este espacio ¿no? como cómo hacer esa investigación o procesos comunitarios que nos permitan realmente construir un conocimiento desde las comunidades nuestras realidades que vivimos y las problemáticas que tenemos así como las propuestas que queremos entonces en ese sentido sí sí no 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 te termines compañera ah que en ese sentido al participar ustedes o tú como digamos parte de esta de esta radio progreso que es el espacio aquí que con poca pues ojo de agua se entiende que están haciendo esta práctica que ya nos escribiste y que bueno la idea es que elijan como un tema que ustedes estén trabajando que tengan por trabajar que les pueda abonar en alguna área de estas áreas que mencionan como para desarrollar los ejercicios que vamos a hacer vamos a hacer pues ejercicios enfocados a poder tener una reflexión de estos temas que nos enmarcan en el taller que es pues la liberación la liberación de opresiones la descolonización o como le estamos llamando y estamos aquí analizando dentro de los módulos teóricos entonces es que usted defina con su colectivo o si usted va a participar solamente y va a llevar un trabajo allá para la organización o va a trabajar ahí con algunos que puedan estar haciendo los ejercicios yo lo que me respondría y ya lo había pensado anteriormente ahora que recuerdo es trabajar con una comunidad que me queda bastante cerca de mi zona de trabajo y donde vivo bueno donde estoy trabajando ahora estoy trabajando es una comunidad garífuna los garífunas son comunidades negras que se encuentran en la zona litoral atlántica de Honduras y allí también tenemos mucho trabajo de incidencia y acompañamiento yo creo que ponerlo en práctica en estas comunidades es fenomenal es perfecto ah muy bien sí pues esa esa sería la idea que definiera ¿no? como el tema o sea sí con esa comunidad pero ¿qué tema? y porque al final de estos ejercicios se va a realizar un 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 proyecto o un un producto de comunicación comunitaria que usted pueda o sea que le sea como herramienta ¿me entiende? o sea que a todos les sirva como herramienta para abordar este este tema que se analice o se problematice ¿no? eh ¿sí? está está más o menos claro por supuesto sí sin duda sin lugar a duda porque es muy importante ya tenerlo definido porque las siguientes actividades pues ya vamos a ir como parte por parte paso por paso y hola hola ¿hay alguien por ahí? sí hola todos acá estamos sí ¿ya se acabó? Rafa sí te escuchamos bueno bueno no no sé ¿ustedes escuchan a Rafa o solo yo? ¿Ileana? sí ¿escuchas? sí yo yo escucho no sé Tona si escuchas sí 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 acá acá escucho bueno estábamos con Leonardo entonces así quedamos ¿va Leonardo? también es muy importante eso definir ¿no? como la constancia para poder ir desarrollando pues las actividades y el objetivo listo listo gracias eh a ver tenemos un problema de tiempo la Murita también tenía levantada desde hace rato la mano sí 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 solo que como el tiempo también nos nos quería por eso hacer como una pausita para reflexionar sobre el tiempo porque efectivamente o sea digo ha estado muy rico qué bueno ¿no? yo me refería un poco más a la mejor esto hacerlo más de tarea pero ha estado muy bien compartir y conocerlos entre todos escucharnos y saber qué hacemos pero se nos está yendo el tiempo entonces pues no sé si intentamos ser más breve pero lo cual no pues no me gustaría limitar porque pues está muy muy rico también que compartan aquí en general ¿no? de lo que hacen como colectivo como organización entonces pues no sé qué opinan y si seguimos y y solo faltaría ya Murit que levantó la mano después seguiría Rafa que la acaba de levantar y bueno está Luis o no solo es su su micrófono entonces sería así y Tona bueno Lulú si quieren comentar algo o también en el camino de la plataforma vamos viendo por el tiempo ¿cómo ves Tona? pues no sé si quiera de una vez este Yamurit compartir a ver y después Rafa hola ¿me escuchan? hola sí sí claro hola saludos a todas y a todos este bueno hola mi nombre es Yamurit Gallegos el colectivo en el que ahorita pues estoy representando se llama campamento audiovisual itinerante y bueno me voy un poquito rápido actualmente cumple 10 años de su creación y este colectivo bueno funge como un equipo de 6 personas que somos los que formamos parte de la asamblea del campamento audiovisual itinerante en cuanto a la toma de decisiones y y rumbo realmente del proyecto el proyecto es un campamento que se hacía bueno por esto o sea quiero como que partir un poco de tiempo como a partir de lo de la pandemia y así hemos estado más bien este intentando reestructurar ¿no? la forma de hacer el proyecto y bueno se hacía tres semanas en verano en una comunidad diferente del estado de Oaxaca por eso lo de itinerante no hemos tenido como incidencia directamente en una sola comunidad sino más bien en varias comunidades de la Sierra Norte y ahora del valle y del Istmo de Oaxaca ¿no? como esta zona de territorios les compartí por Whatsapp si quieren como verlo más adelante el video para no porque dura como 11 minutos y un poco este video que hicimos a nueve años o sea lo hicimos el año pasado fue para replantear o para plantear un poco qué es el cine comunitario y cuál es la mirada y la visión que nosotros queremos ver ¿no? entonces en este sentido hay varios ejes que transversales digamos dentro del proyecto y uno de ellos pues es es la comunalidad tomamos como ese ejemplo de 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 las asambleas de los tequios de la forma de organización de las comunidades para trasladarlo al cine comunitario ¿no? un poco en contrapeso del cine industrial lo que intentamos nosotros es hacer cine en equipo hacer sinergia que todas las voces sean escuchadas que no haya una cuestión como de autor sino una cuestión de colectividad que las historias que nosotros contamos pues nos representen y representen a las personas con las que convivimos a las personas con las que pues son nuestros héroes y heroínas de alguna manera ¿no? pero no solo eso sino también historias que tengan que ver como con cuidado de la tierra defensa del territorio ¿no? como ciertas violencias racismos machismos ¿no? y pues este sistema de alguna manera patriarcal ¿no? que nos pues que nos afecta a todas y a todos entonces un poco es este por ahí la línea por la que va el campamento audiovisual itinerante son talleres que se dan durante tres semanas en una comunidad como les decía diferente y van enfocados principalmente a niños y jóvenes ¿no? que no tienen nada pues por alguna manera de conocimiento respecto al cine esto con el objetivo pues como sabemos que la mayoría de escuelas de cine y de audiovisual ¿no? este pues son muy costosas y en este sentido pues nosotros tenemos muy poco acceso a ellas entonces se busca dar y dotar de las herramientas necesarias para que ellos puedan realizar sus cortometrajes y realizar sus proyectos y pues bueno básicamente como por ahí va la idea del proyecto del campamento ¿no? ¿qué decía? ¿qué se dedican? ¿qué nos gustaría desarrollar en este taller? pues como les comentaba en un inicio nosotros apenas estamos como justo en este proceso volviendo a replantearnos cómo vamos a hacer el proyecto por esta parte también de que la idea o la esencia era una cosa de encuentro ¿no? una cosa de cercanía entre nosotros entre personas que pudiéramos hablar pues de manera cercana que pudiéramos abrazarnos que pudiéramos estar juntos compartir ¿no? esta diversidad de voces de pensamientos de palabras y demás y ahora con esta cuestión de la pandemia pues ha sido como realmente muy difícil llevarlo a cabo hemos intentado pues hacer uso de las redes sociales y de estas plataformas pero hemos visto que ha sido pues complicado ¿no? y también notamos que la brecha generacional y la brecha tecnológica es pues sigue siendo muy amplia ¿no? muchas de nuestras comunidades de nuestros pueblos no tienen pues una internet si acaso nada o dispositivos tampoco aunque los tengan es como muy difícil luego el acceso el ponerse de acuerdo el encontrarse y demás entonces como que estamos en ese proceso y justo por eso no nos hemos podido reunir también y no habíamos como podido estamos ahorita recién integrándonos y poniéndonos este al corriente respecto a las actividades y todos estos procesos y términos que están ustedes han estado viendo durante estos días y este pues nada o sea se me ocurre como que pensemos un poco justo en el tema pudiéramos nosotros platicar como colectivo y y decidir algo que que realmente quizás sea pequeño pero con lo cual si podamos comprometernos para poderlo terminar y poder entregar ¿no? entonces este y que pueda ser un tema que que también tenga que ver con pues con nuestro proceso y con lo que está sucediendo actualmente eso gracias así es pero está súper conocerlos también así a detalle y esa sería la tarea exactamente definir como el tema que pues yo creo que están en un momento como en realidad todo el mundo ¿no? de replantearnos este todo por la por la esta pandemia entonces pues eso aprovechar un poco ¿no? como dices y elegir algo algo sencillo algo posible pero que les abone ¿no? a su trabajo porque va a ser un trabajo desde ahí ¿no? desde la comunidad desde lo va a ser un poco complejo también para todos en realidad ahora que lo dices porque pues todo es un trabajo colectivo ¿no? entonces vamos a tener importantes retos y en cada espacio porque pues justo ahorita las reglas predominantes no juntarse pero afortunadamente muchas comunidades bueno confiamos más en otras muchas otras herramientas que tenemos entonces bueno sería definir qué de sus posibilidades en su contexto en su proceso pueden ir construyendo aquí ¿sale? ok y eso muchas gracias vale Rafa y Sofía no sé si los dos ahorita Rafa era el que levantaba la mano este y ustedes si aquí va a comentar a Rafa ya nos escucha ya ya disculpen tengo unos pequeños problemas de conectividad y me saca y y pues así irregular miren quiero quiero ser un poco breve bueno voy a tratar por un poco de sistema llevar ir respondiendo las preguntas que que se hacen y desarrollar al final la propuesta ¿no? entonces así como presentación bueno somos pertenecemos Sofía y yo y otros ilustres personajes al colectivo Tactometal Tipac hace que en voz náhuatl significa más o menos como voces de la tierra ¿sí? en una traducción no digamos que se apegue a lo que nosotros queremos hacer nos concebimos como una iniciativa de gente que vive o tiene un trabajo de incidencia o participa en algún proceso organizativo en la Sierra Norte de Puebla Algunos ingresados del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural otros colaboradores o ex colaboradores ex colaboradores del mismo ¿no? Digamos que ese fue un punto de partida en donde desde donde nosotros nos conocemos y comenzamos a compartir una serie de inquietudes ¿no? de lo que podríamos hacer como comunicadores en un territorio que habitamos o que hemos tenido una vieja relación con él ¿no? Entre los municipios que quisiéramos mencionar y bueno además de Huitzalan y Sautla están el municipio de Zacatlán Tlatlauquitepec Buhetla e Ixtepec habría otros otras comunidades pero bueno ahí es donde físicamente radicamos donde estamos y desde donde estamos pensando soñando el proyecto que animamos el tema que nos proponemos trabajar fundamentalmente se trata de ir construyendo una narrativa desde las comunidades bueno eso ya lo habíamos abordado la ocasión anterior se trata de darle palabra a diferentes actores comunitarios articular diferentes esfuerzos que existen en la esfuerzos y necesidades que existen en la Sierra Norte para construir medios de comunicación propios adecuados a las necesidades con perfiles idóneos que respondan a todo un ejercicio de participación ciudadana en donde directamente estamos nosotros comprometidos este sistema de información que estamos visibilizando se nutre de la idea del derecho que tenemos a la información y en el territorio geográficamente lo ubicamos en municipios de la Sierra Norte de Puebla en donde han vivido donde viven tres principales bueno tres grupos de pueblos originarios asentados en el territorio de la Sierra Norte de Puebla es decir el Masehual el Nahuatl el Totonacú y el Niató o Otomín como le dicen también o se le conoce también estos tres grupos están en la Sierra Norte de Puebla y no están comunicados y comparten no solamente realidades sino también problemas y entre esos problemas uno que afecta directamente es el de la la amenaza a los bienes comunes a través en diferentes versiones que ya conocemos ¿verdad? ¿no? extracción de hidrocarburos minería hidroeléctricas etcétera ¿no? lograr consolidar esta este sistema de información pues tiene apela a esa no solamente a construir esa narrativa sino a proporcionar la información que necesitamos para tomar decisiones estamos convencidos así lo hemos comprobado que cuando la gente se informa es sabia y entonces sabe tomar las mejores decisiones no solamente en el núcleo familiar sino también en los grupos en los espacios comunitarios ¿no? en las asambleas en los caminos en los pequeños talleres así entonces ¿cómo pensamos? ¿cómo visibilizar eso que están haciendo las organizaciones? pues entonces con nuestros medios de comunicación propios que puedan potencializar esas esas iniciativas ¿no? que nos permitan narrar nuestras formas de vida y las expectativas desde esta práctica comunicativa híjole no me quiero echar más rollo pero esa es la idea que estamos ideando tratando de articular aquí y nuestro ejercicio pues va en eso ¿no? cómo construir una narrativa contrahegemónica nacida desde nuestras propias comunidades así que pues para no darle tanto rollo eso es lo que lo que quería compartirles ¿preguntas? ¿hay preguntas? no aquí estamos atentos gracias 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 Rafa creo que ya acabó la ronda ¿verdad? sí gracias Rafa solo preguntarte ¿cómo han planeado? porque son muchas comunidades y separadas una de la otra ¿no? por lo poco que conozco si el ejercicio lo van a plantear como a partir de alguna comunidad en específico donde a lo mejor estén más cerca los que están participando o cómo piensan llevar a cabo los ejercicios que vayamos haciendo aquí para construir pues ¿no? y abonar en esa construcción que están haciendo de este proyecto más amplio de su trabajo en todas estas comunidades del sistema de información y esto ¿cómo piensan delimitar un poco por los tiempos por las distancias? bueno yo creo que yo creo que hay que explorar yo creo que hay que explorar nuevos nuevas pedagogías y nuevas didácticas ¿eh? y yo sí creo en esta vaina de la internet y la capacidad que tiene para traspasar fronteras y espacios ¿eh? esta conferencia es un fiel testimonio entonces primero es un poco de método ¿no? ¿no? y luego creemos también que miren el proyecto es ambicioso porque queremos poner tres repetidoras en la Sierra Norte ¿no? nuestro trámite de concesión ante el IFT quiere eso ¿no? y poner una en punto bueno cada una en cada uno de los pueblos o cerca en comunidades de esos tres pueblos que te he mencionado entonces es más bien imaginarnos nos imaginamos la construcción de esa narrativa en diferentes idiomas ¿sabes? y en diferentes espacios desde luego ¿no? es un reto un reto entonces acota pues sí acotamos a la Sierra Norte de Puebla ¿no? entonces pues sí queremos explorar ¿no? queremos jugarnos ¿no? explorar experimentar y algo tiene que salir y yo digo que este ejercicio de ese seminario pues puede poner a prueba ese ese sueño ¿no? esa o no esa misma práctica desde luego sí no sé o sea entonces más bien más bien tenemos tendríamos que ir diseñando una metodología que nos permita retroalimentar eficazmente oportunamente y responder a este ejercicio ¿no? sí mira todo lo que te acabo de decir más o menos lo escribí nada más que no te lo pude compartir a tiempo pero sobre este ejercicio podemos irlo enriqueciendo aportando ¿no? señalando bajándolos del cielo porque no también se valen ¿no? bueno de los sueños ¿no? aterrizarlos mira el principal problema es hijo es bien subjetivo el problema la tecnología existe ¿no? más bien hay que implementarlo a través de esa tecnología ¿no? claro sí muy bien muchas gracias ¿no? y más que para bajar del cielo porque se supone ¿no? que uno de los planteamientos de la metodología el marco metodológico que vamos a estar utilizando pues es justamente eso ¿no? al contrario buscar lo horizonte con la utopía y la esperanza así que está bien en el camino conforme vayamos yo voy a sugerir una serie de ejercicios como metodología pero efectivamente como dice Rafa cada quien también tenemos que ir viendo las posibilidades adaptando creo que se le fue la señal a Iliana o solo fue a mí no creo sí se le fue la señal a Iliana sí ¿verdad? sí ya no se escucha sí sí vamos a esperar a ver si si le regresa ahora pero ya ah se le fue me mandó un mensaje que se le fue la luz a Iliana afortunadamente fue ya al final de la sesión este pues bueno creo que ya ya estaba cerrando Iliana no sé si si sienten que quedó algo pendiente ahorita en el ejercicio pues bueno Iliana pide una disculpa porque se le fue la luz y ya se desconectó pero pues sí efectivamente ya ya estábamos cerrando este pues bueno quedamos algunos pendientes yo tenía todavía por acá mi ejercicio pendiente ya será para la próxima esta es mi presentación esperemos que este que se pueda conectar pues ya ya hubo mejor participación ahora ¿no? que la vez pasada un poquito mejor este esperemos que que empiece a agarrar ya como su ritmo y se empiece a integrar más gente este tenemos algunos anuncios de algunas este cambios que estamos proponiendo para el para darle continuidad al siguiente módulo pero creo que como ya estamos sobre tiempo este ahora Lulú creo que es mejor que te vayas comunicando durante la semana ¿verdad? para para comentarlos para no no seguir alargando más la sesión o como ven sí ya para que lo sepan también este todos los demás ¿no? en la en la durante la semana les mandamos unos nuevos avisos y ya pues cerramos la sesión pero bueno cerramos la sesión les agradecemos mucho me gustó mucho la participación de hoy creo que avanzamos y ya quienes se vayan incorporando pues ya tienen un caminito que seguir ¿no? de todo lo que avanzamos ahorita de compartir quienes eran que hacen e ir afinando también el tema pues entonces nos vemos dentro de 15 días ¿no?